Así pasó robots en un mundo poblado por robots inteligentes, Rodney Copperbottom, hijo de Herm y Lydia Copperbottom, es un joven aspirante a inventor de Vivit Town. El idolatra Big Belt, un famoso inventor y filántropo cuya compañía, Big Belt Industries, emplea a otros inventores y proporciona a los robots piezas de repuesto. Rodney desarrolla un pequeño robot volador llamado Wonderbot para ayudar a su padre, que trabaja como lavaplatos en un restaurante. Sin embargo, cuando el supervisor de Herb los confronta, Wonderbot funciona mal y causa estragos en la cocina. Para ayudar a Herb a pagar los daños, Rodney viaja a Robot City con la esperanza de presentar Wonderbot a Industrias Big Belt. A su llegada, Rodney es expulsado de Industrias Big Belt por el sucesor de Big Belt, Phineas de Ratchit. Ratchit ha dejado de producir repuestos e inventos, priorizando las costosas mejoras. Mientras tanto, la madre de Ratchit, Madame Gaskit, dirige el Chapschap, una instalación que recicla chatarra en lingotes para mejoras. Rodney se hace amigo de Fender Pingüile, un inútil que le presenta a un grupo de robots obsoletos conocidos como los Rastis. Rodney y los Rastis ayudan a reparar robots obsoletos en todo el vecindario, pero finalmente no pueden hacer frente a la demanda debido a la escasez de piezas de repuesto. Con la esperanza de contar con la ayuda de Big Belt, Rodney y Fender se infiltran en la fiesta Big Belt, pero Ratchit anuncia que Big Belt no asistirá. Un enfurecido Rodney se enfrenta a Ratchit, quien ordena a su equipo de seguridad que lo elimine. Capi, un ejecutivo opuesto a Ratchit, rescata a Rodney y Fender. Mientras Fender es capturado por el Chapschap, descubre su plan de desechar todos los robots obsoletos. Rodney y Capi vuelan a la mansión de Big Belt, donde Big Belt revela que la avaricia de Ratchit lo llevó a renunciar y se niega a ayudarlos. Rodney, angustiado, llama a sus padres, pero Erg lo inspira a luchar por sus sueños. Fender escapa del Chapschap y expone el complot de Ratchit. Rodney reúne a los Rastis y Big Belt, revigorizado por el espíritu de Rodney, se une a ellos para detener a Ratchit. Rodney y sus amigos regresan a Big Belt Industries, donde Ratchit intenta deshacerse de Big Belt, quien termina siendo arrojado al Chapschap. Rodney mejora a los Rastis y los lidera en una batalla contra Ratchit, Gaskit y su ejército. Gaskit finalmente es arrojado a un incinerador y asesinado, y Ratchit es despojado de sus mejoras y dejado encadenado con su padre. Big Belt recupera el control de industrias Big Belt y celebra una ceremonia pública en Libby Town, donde nombra a Rodney como su nuevo segundo al mando y eventual sucesor. Rodney le proporciona a Erg nuevas piezas de repuesto y un instrumento parecido al fiscorno para que cumpla su sueño de ser músico. Erg dirige a los habitantes del pueblo en una entusiasta interpretación de Get Up Off That Thing.